La casa de la casa En la cocina también Hay que dar un poco de luz Esta es la cocina Fijaros como esta la cocina Donde tenemos las cosas Esta todo manga por hombro Lo que se dice Las figuras Torres de cds Cables El darbito que está aquí Más torres de cds Cajas Cajas Más muñecos Así está el salón Y todo bien envuelto bien en plástico Para que no se estropee nada O no se manche nada La otra torre también Con el altavoz Esta es la vista del salón Fijaros como está Falta que pintar evidentemente El mural ya no está ahí La tele estropeada Que la tenemos bajo la manta Y la habitación El dormitorio Que tenemos por aquí Pues más cositas Más altavoces La fibra La lámpara Un ordenador La cama está con dos monitores También El amplificador que está por allí Otro aparato electrónico Por aquí La mochila El trípode Enchufes Cables Armas que están por allí Guitarras Bueno O sea Fijaros como está todo Pero bueno Esperemos que el sacrificio Merezca la pena Así que Vamos a ver si pintamos todo esto Bueno amigos Efectivamente Estamos en la parte final Ya del mural Por fin Que va a durar esto Más que la obra del escorial Bueno El tema de los pintores No se pudo mostrar Porque Bueno Evidentemente Era imposible Dejar la cámara oculta Tenían que pintar Por todos los sitios Y aunque dejara la GoPro Pues no era viable Aparte que No la tenía sin material Si fue más o menos viable Como veis El tema de Ikea Esto es la velocidad normal Luego pasaremos un poco más rápido Y dejé la cámara Que suelo utilizar La Sony En un punto fijo Más o menos Disimulado Grabando Casi todo el proceso No todo el proceso Porque Bueno Tampoco quería Molestar a esta gente No les dije nada De que estaba grabando Es cierto Pero la cámara No llegaba a estar oculta Del todo La cámara Simplemente estaba encima Del sofá Parecía que estaba apagada Pero no estaba apagada Evidentemente Y bueno La verdad es que Los de Ikea Hicieron un trabajo Muy puntual Muy pulcro Y muy profesional No tengo ninguna queja de ellos Así que vais a ver Momentáneamente Un poco Como ha quedado O como quedó ya Lo que es la parte Donde voy a colocar Las videoconsolas Y todo Esto fue del mismo día Ya os mostraré Otro vídeo De como lo tengo realmente Y lo que vais a ver A continuación Es el unboxing Rápido Del televisor Que compré Ya que el LG Dejó de funcionar Un Philips De 55 pulgadas Ya os daré Más características De él Pero aquí también Tenía la cámara Más o menos tapada Pero La verdad es que Me da un poco de cosilla Y bueno No grabé todo el proceso Y no grabé todo el proceso Porque luego salían Imágenes de Telecinco De la primera y tal Y no quería ningún aviso De copyright de Youtube Por eso Cuando la instalan Ya corto la grabación Así que Nada más amigos Espero que os haya gustado Y espero estar ya en breve Otra vez Con vosotros Chao